Entonces llegaste vos, con tus aires de señor Y sin pedirme permiso, me robaste el corazón ¿Por qué un solo rincón? Sin invadir con tu olor, me tocaste y ya sabía Que en tus redes yo caía ¿No te importa que me muera de dolor? Que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa, si ya no lo llegues más Pues no me podés cuidar, nadie cura mis heridas Nadie es más Nadie es más Ya no hay sueños rosas, no Cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento, ni príncipe ni princesa Quisiera escuchar tu voz, diciéndome con amor Que quieres estar conmigo, pero es solo una ilusión No te importa, si ya no lo llegues más Que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa, si ya no lo llegues más Hoy no te importa, si ya no lo llegues más Hoy no me dores cuidar, nadie cura mis heridas No te importa, si ya no lo llegues más Que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa, si ya no lo llegues más No te importa, si ya no lo llegues más Hoy no me dores cuidar, nadie cura mis heridas Nadie es más Nadie es más No te importa, si ya no lo llegues más